Oye, vamos a ver, estamos mirando aquí, el agua se está yendo por la general, es decir, tenéis que tener algún tipo de junta o algo abierta. Pero, ¿con quién estás hablando? Entonces, yo he hablado con Paco esta mañana referente a que si metemos la radial y cortamos el agua, a lo mejor no tenéis agua en todo el día, ¿me entiendes? Es que verdaderamente yo no sé de qué me está hablando. Pero si es que el problema está en que tu cuñado es el primero que me está diciendo que eres tú la que tiene las llaves. Entonces, si tú no la tienes las llaves, ¿qué estamos haciendo aquí parado? Le vuelvo a repetir que se está usted equivocando. Que no, que no, que no. Si es que hemos cortado el tubo, porque me lo ha dicho tu cuñado. Pero que ¿quién es mi cuñado? ¡Marcelino! Que no tengo ningún cuñado que se llame Marcelino. Pero vamos a ver una cosa, Mari Carmen, me ha llamado... Que no tengo ningún cuñado que se llame Marcelino. Pero muchacha, pero si estuvimos ayer juntos. ¿Tú no estabas ayer donde Inés, dándote unas mechas? No. ¿Cómo que no? Oye, escucha, que menos mal que te has puesto tú, porque es que estaba que... Escucha, estamos cortando la general porque se está yendo el agua. ¿Tú sabes si Marcelino va a venir por aquí o no? Pero vamos a ver, ¿quién es usted? Vamos a ver, es que estamos donde Jesús. Y me ha dicho Mari Carmen, por eso estaba hablando con ella, pero es que no se entera. Me ha dicho que si cortamos la general o qué hacemos con el corte del agua. Pero vamos a ver, ¿quién es usted? Vamos a ver, que estuve ayer con Marcelino, que somos los de Reformas Paco. No, pero si es que yo no tengo que ir allí a arreglar nada. Si es que me ha dicho Marcelino que eres tú el que me tienes que decir si tiramos para delante o no. ¿Me está usted entendiendo o no me está entendiendo? Dime, dime. Espera un momentito. José, José, no piques ahí que vas a quitar la cera. Es que no, que tienen que pasar los coches. ¿Para qué picas ahí? Si es que estoy hablando con él, que está el teléfono. Claro. Oye, escucha un momentito. Dígame. Si picamos en la entrada al garaje, ¿hay algún problema si ponemos unas planchas? Pero que ¿dónde está usted? Vamos a ver, Marcelino, escúchame. Que yo no soy el Marcelino. Vamos a ver una cosa, que ayer por la tarde, hablando con tu cuñao, me dijo que había que cortar el agua. ¿Me puede decir usted dónde está usted? Será posible. Pero escucha un momentito, que estamos ¿dónde, Paco? En la casa de Paco, el concejal. ¿Pero qué Paco ni qué concejal? ¿Dónde está usted? Vamos a ver, dile a Marcelino que se pongase el favor. Mire usted, que aquí no hay ningún Marcelino. Que no hay ningún Marcelino. Pero se acaba de ponerse hace un momento. ¿Qué coño acaba de ponerse y se se ha puesto mi mujer? Ya, pero ¿por qué ella no tiene, no tiene, no sabe lo de... Pero, ¿me quiere usted decir dónde está usted? Espera un momento, espera. ¿Para ir a lo que usted? ¡José! Que no piques que estoy hablando con Marcelino, a ver lo que nos dice. ¿Me puede decir, por favor, usted? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si nos enteramos bien. Mire usted, el que no se entera es usted, ¿vale? Porque yo no tengo a nadie que sea de Marcelino, yo no tengo a nadie que sea de Paco, y yo no sé dónde está usted haciendo la reforma. Vamos a ver, ¿a ti no te ha llamado Marcelino para la gotera? Mire usted. Dime. A ver si lo entiende usted clarito y bien. Porque yo no se lo voy a decir más. Espera, espera un momentito, que me está llamando, me está llamando José Luis, espera. ¡José Luis! Oye, mira, estoy hablando con Marcelino, él no sabe nada, 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 nada del tema. Se ha puesto la mujer Mari Carmen y me ha dicho que es que... Se ha puesto la mujer y yo soy Marcelino. Claro, y Marcelino... Yo soy Marcelino y tú eres Mari Carmen. Vale, entonces dice que ellos no saben nada. ¿Se está equivocando usted? Pues no, no, no. Vale, vale, yo se lo digo entonces. Está llamando al móvil. Espera, que me está llamando ahora el encargado. ¿Ves? ¿Ves cómo hay movidas? Dime, Antonio. Que estoy hablando con él por la otra línea. Y vamos a cortar el tubo porque tiene una fuga de agua y yo, ¿pero de qué me estás hablando? ¿Qué le digo a Mari Carmen entonces? ¿Qué le dice Mari Carmen? Dice, este va a su... Que es el marido, sí, una... Que es él. Oye, Marcelino. Vamos a ver. Que cortamos el agua. Eh, 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 eh. Vamos a ver, caballero. Ya estoy hasta los... Marcelino. ¿Me está entendiendo usted o no me está entendiendo usted? Dime, a ver, ¿qué pasa? ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? Espera un momento. ¡José! Dime, Antonio, que se vaya al bocadillo. Sí, dígame. Muy buenos días. Soy Rafael León. Soy el propietario de Comprejo. Sí. Vamos a ver. Es que yo he estado fuera porque tengo otros negocios fuera, pero he estado hablando con Tania, porque es la que lleva toda la historia mía de los reservas de banquete y tal. Y me ha comentado que parece ser que hubo un malestar por parte de ustedes, referente a que llamó su señora, la señora doña Tamara. Bueno, y parece ser que hubo ahí unos comentarios sobre las habitaciones del hotel. Me gustaría que me dijera qué es lo que ha ocurrido. Tampoco se montó ningún pollo. Sí, sí, la llamó un poquito, con unos aires un poquito flamencos y unos aires que yo no estoy acostumbrado como propietario. Decía, a ver si me entiende. Decía que al venir a mi casa a poner las condiciones y las normas como ha venido su exmujer, perdóneme. Las condiciones no, el señor Ico se comentó que entonces que no diga que nos ha hecho un precio especial. Pero si es que su mujer no tiene que meterse en ninguna historia de internet ni de nada. Es que su señora no tiene que meterse por esto. Pues entonces que no nos diga, Tania, que nos ha hecho un precio especial. Bueno, pero si es que usted no sabe lo que yo al final voy a cobrarle por las habitaciones. Es que son ustedes, perdóneme. Es que son ustedes... Es que van ustedes buscando el problema, oiga. Que vamos buscando el problema. Sí, sí, va usted buscando el problema. ¿Usted qué sabe? Me está dejando un poco... Igual que dice usted que mi mujer ha llamado, yo creo que la actitud de usted tampoco no viene a cuento... Pero señor, si dijo... Con alarde de grandeza de que usted tiene tal, usted puede tener lo que usted quiera. Perdóneme que tenga que utilizarle este tipo de situación. Es que dejan ustedes la situación en manos de sus exmujeres y así les pasa a usted ahora. Que está usted pillando por ella, claro. Que estoy yo pillando. Hombre, claro que sí. Es una actitud de calzonazos, perdóneme. Anda, mi madre. No, no, señor, pero perdóneme un momentito. Soy propietario de este complejo. Tengo 16 complejos más en toda España. Y me llama mi responsable y me dice, oye, mira, que me ha llamado la que tenemos la boda, que además la tienen ustedes ahora este fin de semana. Sí. Pues le voy a decir una cosa. Alguna cosa caduca va a ir metida en el menú. Eso se lo digo ya. Que alguna cosa caduca... Te pongo una denuncia que te... A ver cómo lo averigua usted, que le meto cosas caducadas. A ver cómo lo averigua usted, bueno. Yo nada más que le digo una cosa. Conmigo hay que llevarse bien para que las cosas salgan bien. A mí me suda la... ...me bien contigo. Tú no eres nadie y punto. Pero tú quién eres, a ver. Pintamonas. Le voy a decir una cosa. Todo esto, como me lo diga el día del banquete, lo mismo le calza un tortazo. Que me calza de un tortazo. Escuche, le voy a meter... Esta tarde voy a ir, hombre, esta tarde voy a ir, te voy a decir... Estás allí, esta tarde voy a ir, hombre. Pero si es que... Te he romperto la boca, por listo. Pero si es que son ustedes unos cutres. Pero tú quizás pensabas, ¿qué eres? Listo, no, no, si esta tarde voy a ir, hombre. En persona. Sí, pero... No, no, te voy a dar la cara. No, no, te voy a dar la cara. No, lo que te voy a dar es con un solomillo en la frente, es lo que te voy a dar. Te parto los dientes con la barra. Pero si... Listo, tienes un listo. Pero escucha, si es que sois cutres hasta para casaros. No, no, pero no, mi madre no, si es que es verdad. Si es que ha tenido que usted... Si es que es usted un calzonazo. Que yo soy un calzonazo, ¿y tú qué eres? ¿Pipiolo? ¿Y si tú eres un pipiolo? ¿Pero qué un pipiolo? ¿Eres un pipiolo? Sí, tú. A ver, tú te has casado. Pues cállate. Pobrecito la que te ha caído para toda la vida ya con esta. Bueno, yo la tengo que aguantar yo. La aguanto ahí y fuera. Vale, pues perfecto. Pero simplemente le voy a decir una cosa. El cabrito, acuérdate de lo que te digo. Te voy a meter un chivo jubilado. ¿Un chivo jubilado? Vale. Ya me llevaré yo botellas. ¿Eh? Debajo la chaqueta. Te voy a desvalijar. Listo. ¡Landa, que vas de churnorri, Jackie Chan! Habla ahora cuando te ponga, ¿vale? Venga, vale. Sí. ¿Qué te ha pasado, troncón, con Taña? ¿Y qué me ha pasado, eh? ¡Patricio! ¡Dígame! Que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Díaz. ¿Cómo va ese cabrito? ¿Cómo va ese cabrito? Ese cabrito va a tu estallito, 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 pero bien, vaya. Felicidades por la boda y escucha, revisa las gambas por si acaso va alguna caducada. Sí, lo mismo, ¿no? No, no, pues bajo, bajo. Un abrazo muy grande. Gracias. ¡Vamos a ver ese cabrito! Oye, hemos abierto lo que es la general y se está yendo el agua porque tenéis que tener por ahí vosotros algo abierto, ¿eh? Perdona, te estoy equivocando. Esto es un banco y no... Ya, pues eso te lo digo porque es que yo no puedo picar a no ser que me lo digáis vosotros. Pero, ¿y dónde estáis vosotros? ¿Dónde estáis? Vamos a ver, es que te lo digo porque es que está hablando ahora mismito con Camilo. Y Camilo me ha dicho, dice, oye, picar, abrís ahí. Digo, ya, pero es que yo no puedo picar ahí si el seguro no me ha dado la autorización. Porque es que si no voy a tener lo que cobrar esto. Entonces me ha dicho, dice, llama Paco, que Paco es el que tiene que decir si se hace o no. Entonces, por eso te digo, Paco, que me digas qué hacemos. Que no, pero yo no soy Paco, ni... Pero si acabo de hablar contigo ahora, macho. Ni conmigo ni con nadie de aquí de la oficina, pero nadie se llama Paco aquí en esta oficina. ¿Tú eres el cuñado de Sifredo? No, que va. ¿Cómo que no? ¿Quién eres tú? Yo soy un empleado aquí de Banco Castilla-La Mancha y punto, ya está. Si se está llamando aquí a Banco Castilla-La Mancha... Espera un momento. ¡Mase! El teléfono que más da de quién es. Es que esté hablando y dice que no es él. No, para, para ahí. No piquen más. Oye, Paco. Es que aquí no hay ningún Paco, ¿eh? Vamos a ver una cosa. ¿Tú no has cogido el teléfono hace un momentito para pedirte el material? Sí, no, ni mucho menos. Y que tú no tienes que ver nada con un camino ni nada, ¿no? Absolutamente nada. Ni lo conozco, ni sé quién es. Vale, oye, ¿cómo andáis para el tema préstamos? No sé. ¿Dais algo o no? Sí, hombre, cómo lo vamos a dar. ¿Tú qué estás, en préstamos? No, pues luego vienes y te con el compañero te atiendes. Perdona por las molestias, hombre, perdona. Hasta luego. Venga, hasta luego, hasta luego. Dígame. Oye. ¿Qué? Que estamos aquí picando y aquí la avería no la encontramos, la del agua. Pero que ¿quién eres? Pero que tenemos corta la calle y estamos esperando a que vengas. Que yo no tengo nada que ver con eso, que estás confundido. Pero si me has dicho tu cuñada que te llamara, ¿qué me estás contando? Pero que estás confundido, que yo no soy con quien estás hablando, que yo soy Juan. Que no, que me has dicho que cortáramos la general y tú resulta de que estás... Claro, llama otra vez a este. Oye, que se corta. Pero que te estás confundiendo, que has llamado a otro número. Pero vamos a ver una cosa. Vosotros vais a traer el material hoy, ¿sí o no? Que te estás confundiendo. Muchacho. Que te estás confundido de número. Pero escucho de ti. Que yo no soy con la... Que yo no hablo con nadie. Pero si está hablando contigo, muchacho, hace media hora. Por el tema del cemento. Que no. Que sí. Contigo no, que te habrá confundido. Vamos a ver. Pero tú a quién estás llamando. Vamos a ver. Es que hemos empezado una obra esta mañana. Tú a quién estás... Tú a quién estás llamando. A Camilo. A Camilo. Porque acabo de hablar con Paco ahora mismo. Que yo no soy Camilo. Pero entonces, ¿quién eres? Que yo no soy Camilo. ¿Tú eres Juan, el cuñado de Jesús? No. Yo soy Juan de otra empresa. Vamos a ver una cosa. Tú llevas en el maletero los azulejos. Tráetelos para acá, muchacho. Que tú te estás confundiendo de número. Que yo no he hablado con nadie. Que yo no tengo nada que ver. Que yo no soy nada de obra. Ni de p***. Que yo no tengo que ver nada con esas historias de obra. Que yo no soy nada. Que estás llamando a un número de una empresa. Pero de una empresa que no tiene nada que ver con eso. Que te habrás confundido. Es decir, que resulta de que hablo contigo hace 20 minutos y me dices que... ¿Conmigo? Pero ¿cómo vas a hablar conmigo? Pero si hablo contigo, muchacho. Espera un momento. Espera. ¡Jose! Para ahí un poco. Anda. Que estoy hablando con Juan. Que dice que él no... Que no la ha llamado nadie. Dice. Escucha. Sí. Vamos a ver. ¿Dónde estás tú ahora? Yo en mi oficina. Es decir, que tú... ¿No te has ido tú con la hormigonera? Yo en mi oficina. Yo estoy en una oficina trabajando. No sé. Es decir, que todavía no has salido de la oficina tú. Venga, vale. Oye, escucha un momentito. Escucha.